Amigos de Radio y Televisión Cultural, bienvenidos a este momento especial para nosotros, donde detrás mío se encuentra una de las peñas que busca, sobre todo, dar a conocer la música nuestra, la música peruana. En este día especial, día 31 de octubre, sin duda es importante tener a gente de nuestro entorno. Así como hay peñas, agrupaciones, tanto en Paiján como en Chicam, en Chiclín, Casa Grande y en Roma, peñas criollas, bueno, aquí también las hay y estamos con los amigos de Cartabio, a quien tenemos presente aquí a parte de sus integrantes, porque son muchos más, según la entrevista que nos ofreció hace algunos días nuestro gran amigo Luis Ocas. Venga por acá, venga por acá, sin miedo, sin temor, más cerca, ahí, ahí, para conversar un poco. ¿Qué se siente en esta fecha especial, amigo Luchito? Bueno, me siento entusiasmado por este día 31 de octubre, que es el día de la ocasión criolla. De acá estamos nosotros con nuestro repertorio para interpretar los temas para toda la radio y televisión cultural. Imaginamos que hay presentaciones, ¿no?, en estos días, seguramente mañana, con almuerzos, flexibilidades que nunca faltan. Bueno, así es, sí, el día de ayer hemos estado acá en el restaurante turístico Glick Mar, del amigo Mogollón, y el domingo antepasado estuvimos en Azcope. ¿Hoy dónde van a estar? Bueno, hoy día vamos a estar en la Casa Cultural, vamos a estar ahí, sí. Sí, seguramente presentaciones futuras también se vienen, ¿no? Bueno, sí, hemos recibido el apoyo del señor Carlos Gil, y aquí en esta semana nos estará donando un cajón y próximamente un bongó. Sí, he visto inclusive el Facebook, la red social que ustedes manejan y hay agradecimientos por estos instrumentos que vienen desde Lima, creo, ¿no? Sí, o sea, este, el cajón viene de Lima, sí, y el bongó, mi primo lo tiene en Estados Unidos y lo va a hacer llegar por intermedio, sobrino, lo va a hacer llegar al Perú, y de ahí viene a Cartagena, para nosotros. Vamos a seguir conversando con las demás personas, demás integrantes, está nuestro amigo aquí, Ricardo Fernández. Muy, muchas gracias por estar con nosotros, bienvenidos, nada más. ¿Qué se siente estar en esta fecha especial? Primeramente agradecer a esta Casa Televisiva y Radial Cultural que nos da la oportunidad de interpretar y difundir nuestra música criolla que vemos hoy día que se está perdiendo, ¿no? Pero nos hemos juntado hace dos años con los amigos y estamos interpretando nuestra música criolla, también con cierta música, también tenemos música romántica, quiero decir, bolera, sí. Bueno, y hoy día tenemos en la Casa de la Cultura una presentación que está organizando el municipio, ¿no? Y la noche promete porque van a estar hasta las doce, ¿no? Van a jarañear, sí, el cuadro musical va a estar hasta las doce de la noche. ¿Dónde se van a jarañear ahora? Después que salimos de la presentación de la Casa de la Cultura, en la Casa del Ingeniero Luis Ocas, nos vamos a reunir todos los amigos y esposas, todo, y vamos a celebrar nuestra música. O buenos criollos. Así es, así es. Estamos también con el amigo aquí, percusionista, imagino contagiado con esta alegría, ¿no? Por supuesto que sí, amigo, muchas gracias por la entrevista. Estamos muy agradecidos de parte de la Peña a los amigos de Cartabio y un saludo muy especial para todos los del Valle de Chicama. Perfecto. Vamos a ver, a conocer aquí al cantante, bueno, que es conocido ya porque él ha participado en muchas actividades y lo he visto pues con esa jovialidad inconfundible, ¿es así? Así es, gracias, ¿no? Por haberme acá participado, acá en esta radio, televisión cultural. Estoy bastante feliz y contento de estar acá con todos mis compañeros amigos de Cartabio, la Peña amigo de Cartabio y por lo tanto yo quisiera esta noche, este día, le pasemos felices y contentos. En familia también. Así es, así es en familia. También está con nosotros otro integrante de la Peña. ¿Su nombre? Yo soy Lauro Monsivalle y bueno, yo estoy muy contento por habernos invitado a usted, a esta radio y televisión cultural y espero que lo pasemos muy bien por el día de la canción criolla. Bueno, esta presentación la van a ver en el Facebook, la van a ver en YouTube y para que tengan un recuerdo bonito, los familiares, los cartabinos que se encuentran en otras partes del mundo y de esta forma que sepan pues cómo se celebra, cómo se vive el día de la música criolla. Así es, así es amigo. Yo pienso de que todos debemos celebrar en esta fecha, no debemos olvidar de nuestra música criolla porque este es el acervo de todo peruano. Y a veces cuando salimos al exterior, también ahí sienten nostalgia por nuestra música. Por eso que yo estoy muy agradecido, que no se pierda esta. Siempre ustedes nos deben invitar para así poder seguir haciendo este programa de la música criolla. Muy agradecido. Muchas gracias a ustedes, señores, de verdad, cultores de la música nuestra y esperando pues que esta presentación no sea la primera ni la última, muy por el contrario, que sean muchas más en una fecha tan especial. Bueno, aquí los dejo entonces con la peña de Cartabio, los amigos de Cartabio. ¡Ven el aplauso! Oiga, toma, dale, eso, me rompe la caja, a ver, con ese cajón, venga, así, así, eso, toma, dale, vamos a ir. LUCERITO DE LA MAÑANA Que ya te va, escuchando las campanadas del madrugada Esta noche en mi ventana te esperaré Porque sé que cuando a la luna tú volverás Y te espero en mis santas noches de soledad Tus vulgares son el recuerdo de tu mirar Que la luna hubo en el cielo de mi soñar Pues sin ella junto conmigo, que sol estás, LUCERO Si es que la vieras en tu camino al pasar Dile que lloro por ella Porque me falta su amar Alicia apagó la estrella Que iluminaba mi hogar Vamos a ver con ese cajón Y adelante con Luchito con tu guitarra Así es, Fernández Música criolla para todos mis compatriotas Música peruana para todo el Perú LUCERITO DE LA MAÑANA Que ya te va, escuchando las campanadas del madrugada Esta noche en mi ventana te esperaré Porque sé que cuando a la luna tú volverás Y te espero en mis santas noches de soledad Tus vulgares son el recuerdo de tu mirar Y la luna hubo en el cielo de mi soñar Pues sin ella junto conmigo, que sol estás, LUCERO Si es que la vieras en tu camino al pasar Dile que lloro por ella porque me falta su amar Alicia apagó la estrella que iluminaba mi hogar LUCERO Si es que la vieras en tu camino al pasar Dile que lloro por ella porque me falta su amar Alicia apagó la estrella que iluminaba mi hogar LUCERO Bueno, el tema es con locura Ay, ay, ay Abre, Mori, rompenme ese cajón Toma, 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 toma Vamos por ti Aendro, Mori Yo te amé con locura Nueva pasión Nueva pasión Hoy tengo mi exceso feliz Olvidando la pena que me causó tu amor En cambio, sé que tú vives angustiada Desesperada Desesperada, desesperada En cambio, sé que tú vives angustiada Desesperada, desesperada Cuando tú me dejaste, sentí en el corazón Ese don lo profundo que turba la razón Ayer, después de mucho tiempo Mis ojos te han vuelto a contemplar Y a saberte muy triste y desamparada Tú me hiciste llorar Tú me hiciste llorar Y a saberte muy triste y desamparada Tú me hiciste llorar Tú me hiciste llorar A ver, a ver Llévatela Así Vamos, vamos Mori Con ese cajón Saludos para mis hijos Mauricio Jaro Danielita Eso Lleva Ajá Yo te amé con locura Hasta mi imaginé Que si tú me dejabas No iba a poder vivir Pero me he convencido que en esta vida Todo se olvida Todo se olvida Todo se olvida Nueva pasión hoy tengo Me siento feliz Olvidando la pena que me causó tu amor En cambio En cambio sé que tú vives angustiada Desesperada 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 En cambio sé que tú vives angustiada Desesperada Desesperada Cuando tú me dejaste Sentí en el corazón Ese gordo profundo que turbará la sol Ayer Ayer Después de mucho tiempo Mis ojos Te han vuelto a contemplar Ya saberte muy triste Desamparada Tú me hiciste llorar Tú me hiciste llorar Ya saberte muy triste Desamparada Tú me hiciste llorar Tú me hiciste llorar Gracias Muchísimas gracias Bien Siguiendo con La música criolla Vamos a hacer un pupurrí A ver este Maestro Fernández Y Luchito Ocas Primera guitarra Este mis Pobre corazón Vamos maestro Eso Así así Música criolla Para todos los peruanos Y que vive el Perú Esta es nuestra música Que difícil es arrancar este amor Cuando aferrado está Al corazón Castigo de vivir No puedo resistir Que yéndote yo así Difícil olvidar Que difícil es arrancar este amor Cuando aferrado está Al corazón Castigo de vivir No puedo resistir Que yéndote yo así Difícil olvidar Llámame Llámame Búscame Quiereme Bésame Es todo lo que te pide Mi corazón Llámame Búscame Quiereme Bésame Es todo lo que te pide Mi corazón Llámame Búscame Quiereme Bésame Bésame Quiereme Búscame Llámame Es todo lo que te pide Mi corazón Llámame Búscame Quiereme Bésame Bésame, quíreme, búscame, llámame, es todo lo que te pide en mi corazón Así, así Eso La reina de la paloma, Luchito Música para alegrarse los corazones Vamos a la fiesta del Carmen Negrita Vamos que se acaba ya la procesión Vamos a bañarnos en agua bendita A ver si podemos lograr el perdón Estoy en pecado por tu cinturita Y por tus ojazos que son mi obsesión Sé que en el castillo se va la paloma Vamos que se acaba ya la procesión Vamos que me tienta tu fresca boquita Vamos que se acaba ya la procesión Tus labios dulces son picarones Chocitos blancos tus dientes son Cuando te ríes brotas canciones Que hacen que pierda yo la razón Como me tienes, negra alimeña Me tienes loco, sin curación Noche tras noche mi alma te sueña Ay que me muero yo de pasión Noche tras noche mi alma te sueña Ay que me muero yo de pasión Ven amor a bailar este vals Que en mis brazos te quiero estrechar Y después pasaremos al bar A calmar nuestra sed y a cenar Los lucores provocan mi bien Y la causa alimeña también Que rico está el camarón Que dulce está el picado Y los chocitos tiernos son Los anticuchos pican como tu labio En mi morenita gentil Tienen bastante ají, pimienta y perejil La chicha sabe a gloria Y hace poquillas cuando llega al paladar Si un escabeche está diciendo Como yo no añada mejor Los anticuchos pican como tu labio En mi morenita gentil Tienen bastante ají, pimienta y perejil La chicha sabe a gloria Y hace poquillas cuando llega al paladar Y el escabeche está diciendo Como yo no añada mejor Y el escabeche está diciendo Como yo añada mejor Ok Gracias, gracias Bueno, luego de haber escuchado Este mix de música criolla con Jarana Por cierto que invitaba Pues ya no solamente a bailar Sino también a gozar de un rico piqueíto Como estamos acostumbrados los criollos A celebrar, a comer bien Y a, bueno, sin duda alguna A alegrarnos en esta fecha tan especial Escuchábamos temas como Pobre corazón, se va la paloma Y este mix que sin duda pues Brindaron aquí Los amigos de Cartabio En esta parte final Ya los vamos a dejar con ellos Con un tema especial Al estilo de esta prestigiosa peña Ven el aplauso Entonces para despedirnos con este último tema Titulado Quiereme Así o sí Dale duro con ese cajón Mori Luchito Hernández Otita, otita Vamos Eso Toma, toma, toma Toma, toma Y luego Y luego yo Mi amor Le declaré Entonces ella dijo Que no, que no Que no sabía querer Quiereme un poquito Prenda de mi vida Vendame tu amor Paseando por el parque me fui Con una chiquilla gentil De bracito los dos al caminar Y luego yo Mi amor Le declaré Entonces ella dijo Que no, que no Que no sabía querer Quiereme un poquito Prenda de mi vida Vendame tu amor Puro que bonito Que bailar el bals así Juntito los dos Sonando los pies Gatando los tacos Que no es el cachaco Porque ahí viene el paco Diciendo salud Vendemos con chicha Por esta chulita Que vale un perú Pero que bonito Que es bailar el bals así Juntito los dos Sonando los pies Gatando los tacos Que no es el cachaco Porque ahí viene el paco Diciendo salud Vendemos con chicha Por esta chulita Que vale un perú Así, así Que viva nuestra música Que oigan Esta noche Es de Jarana Otra vueltecita Rompete ese cajón Mori Vamos Fernández Paseando por el parque Me fui Con una chiquilla gentil De bracito los dos Al caminar Y luego yo mi amor Le declaré Entonces ella dijo Que no, que no Que no sabía querer Quéreme un poquito Prenda de mi vida Brindame tu amor Paseando por el parque Me fui Con una chiquilla gentil De bracito los dos Al caminar Y luego yo mi amor Le declaré Entonces ella dijo Que no, que no Que no sabía querer Quéreme un poquito Brindame tu vida Brindame tu amor Pero que bonito Que bailar el balsa Así Juntito los dos Sonando los pies Gastando los tacos Que no es el cachaco Porque ya viene el paco Diciendo salud Brindemos con chicha Por esta cholita Que vale un perú Pero que bonito Que bailar el balsa Así Juntito los dos Sonando los pies Gastando los tacos Que no es el cachaco Porque ya viene el paco Diciendo salud Brindemos con chicha Por esta cholita Que vale un perú Bien, gracias